Servicios informativos de Radio Chipiona, emisora municipal. Le contamos toda la actualidad a la una y media de la tarde. Chipiona inicia la Semana Santa con la tradicional bendición de Ramos. Éxito de participación en el Festival Flamenco a beneficio de la Asociación de Enfermos de Fidromialgia. José Antonio Sánchez consiguió recorrer los 100 kilómetros por la acondroplasia en 10 horas y 42 minutos. Elevada participación en el torneo de PAD y la beneficio de la protectora de animales de Chipiona, Chipidoc. Chipiona celebró ayer el Domingo de Ramos con la tradicional bendición que se llevó a cabo en el humilladero a las 11 de la mañana y a las 11 y media en la Cruz del Mar. Este día abre solemnemente la Semana Santa con el recuerdo y la bendición de las palmas de la entrada de Jesús en Jerusalén y la liturgia de la palabra que evoca la pasión del Señor en el Evangelio de San Mateo. Los actos de bendición, como es habitual, contaron con mucha participación ciudadana. Tras finalizar ambas multitudinarias bendiciones de Ramos, los fieles se trasladaron en procesión hasta el templo para asistir a la tradicional Eucaristía de esta jornada festiva que abre la fiesta grande de la celebración de la fe. Éxito de participación en el Festival Flamenco a beneficio de la Asociación de Enfermos de Fibromialgia de Chipiona, que se celebró con el objetivo de recaudar fondos para el desarrollo de los cines de la entidad dirigidos a la atención de las personas que padecen esta dolencia. El evento se celebró el sábado en el Rincón del Olivar y contó con la colaboración especial de Las Carlotas y Laura Gallego. Además, se llevó a cabo el desfile de la diseñadora Ángeles Ramírez, que mostró las nuevas creaciones y contó con varios artistas invitados. Fanny Hidalgo, cantante de Copla de Murcia, acompañada de la guitarra por Juan Calahorro y los coros de Pili y María. La percusión corrió a cargo de Alberto y María Quebrajo. Asimismo, se llevó a cabo un espectáculo de baile que ofreció la bailadora Vanessa Reyes, que actuó en solitario junto a su academia. Unas 5.000 personas acompañaron el pasado sábado al corredor José Antonio Sánchez en su reto de correr 100 kilómetros por la enfermedad de la chondroplasia que consiguió realizar en 10 horas y 42 minutos, lo que supusieron un total de 250 vueltas al estadio Picacho de Sanlúcar. La familia atlética de Chipiona se sumó a otras de las provincias para unirse al reto que se marcó este saluqueño, padre de una niña afectada por la enfermedad de acondroplasia, un trastorno en el crecimiento óseo de los cartílagos que provoca enanismo, especialmente en las extremidades. Este reto está publicado en la página web migranodearena.org y pretendía llamar la atención a la ciudadanía en general sobre los problemas que genera esta enfermedad. Una alteración genética espontánea que provoca un acortamiento de los huesos largos y rasgos faciales característicos que se asocian a la imagen más típica del enanismo y a cuyos problemas físicos hay que sumar lo más importante, la carga psicológica y social con la que han de crecer estos niños. Los fondos recaudados en este reto se donarán a la Fundación Alpe Acondroplasia, que lucha cada día por la ayuda de los niños en todos los campos y que ayuda gratuitamente a todo el que a ella se acerca. El torneo de pádel celebrado ayer a beneficio de la Protectora de Animales de Chipiona Chipidó contó con muchísimos participantes en una jornada calurosa que se llevó a cabo en el club de pádel El Palmeral. Los torneos se disputaron en categorías masculino, femenino y niños, tras los que los participantes pudieron degustar una paella que ofreció la organización del torneo y se procedió al sorteo de regalos donados por comercios de la localidad que se sumaron a la causa. La Protectora de Animales Chipidó nació en septiembre de 2011 y cuenta con la única colaboración que aportan algunos socios o personas que desean colaborar con la asociación. Su objetivo es actuar como elemento de unión entre los animales abandonados o sin dueño y los interesados en adoptar alguno de ellos. Actualmente cuentan con un refugio con espacio limitado para la acogida, aunque hasta el momento ya han atendido y auxiliado a unos 150 animales. Por ello y para poder continuar con su labor han realizado este torneo y continúan haciendo un llamamiento a la colaboración ciudadana. Previsión del tiempo para mañana. Temperatura máxima de 23 grados, mínima de 15, viento sur de 15 kilómetros hora. Coeficiente B de noche 0,95, mediodía 0,95. Pleamar 4,2, 4,19 y Bajamar 10, 4 y 10,19. Farmacia de Guardia Domínguez Aiza en la avenida de Rota 150. Presentación del cartel del octavo día internacional de Rocío Jurado, domingo 20 de abril a las 11 y media en el Castillo. Día Internacional del Libro se celebra el miércoles 23 de abril a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos. Extursión a Córdoba, viernes 25 de abril, organizada por la Asociación Cultural Década 60-70. Precio 40 euros por persona. Ciclo Letras Minúsculas, Letras Jóvenes 2014, encuentro con la autora María Sanz. Tendrá lugar el viernes 25 de abril a las 12 en la Biblioteca Municipal.